¿Cómo están? Yo soy Lorena y bienvenidos a mi canal. En esta oportunidad tengo algunos retos que ustedes me estuvieron pidiendo. ¿Qué les parece si me acompañan a realizarlos? Así que, ¡vamos allá! Bueno, estamos acá ya. Vamos a empezar con uno de los retos que me han pedido ustedes. Y es caminar sin zapatos. Entonces, ¡vamos allá! ¡Suscríbete al canal! Hemos cumplido. Hemos caminado algo de alrededor de tres cuadras, haciendo ya calor y realmente me estaba quemando los pies. Pero ya lo cumplimos. Así que, ¡vamos con los otros! Dice tu amiguita que es celoso, no quiere que sea tu amigo. No te asombres si una noche entro a tu cuarto y nuevamente te hago mía. Bien conoces mis errores, el egoísmo de ser dueño de tu vida. Eres mía, mía, mía. No te hagas la lo que soy muy bien, ya lo sabías. Reto a tu vida. No te hagas el día del tubo. What's up, baby? It's your new boyfriend. Royce. Oh, yeah. You know this guy that dance hall feel to it. Bruce Royce. Mr. Worldwide. Zaylo, let's rap. Ese cuerpo me mata, yeh. Y esos ojos de gata, oh my gosh, oh my gosh, oh my gosh, oh my man. Estamos aquí en contra de los dos de los que me apoyan ustedes, que es comer alitas picantes. Y si quiere por si esto tiene pimienta, pero acá tenemos algunas cremas que son picantes. Vamos a terminar estas dos, porque son las más picantes. Y vamos a empezar. Vamos a tomar. Aquí estamos en otro de los retos Que me han pedido que es Comer un huevo cru Vamos allá ¡Ya te olvidé! ¡Ya te olvidé conchetumaro! Estamos en otro de los retos Que me pidieron que es Comer un limón Vamos allá Aquí ya tenemos El 2 Está pasable pero realmente está muy ácido Bueno, otro de los retos que me han pedido Que también es con limón Es tomar un zumo de limón De 6 limones Si son los 6 Solo que salió poco jugo Y con un poco de sal Que ya tenemos Vamos a tomar Entonces Un poco de sal Allá vamos ¡Reto cumplido! Eso solo fue la primera parte ¿Quieres ver la segunda parte? No te olvides Suscríbete Y activa la campanita Para que te avise En cualquier momento Cuando yo subo un nuevo video Dándole like Compartiendolo con tus amigos Y toda tu familia En tus redes sociales También Aquí abajito Déjame tus comentarios Algo nuevo Que quisieras ver en mi canal Para esto Yo estaré Justo de poder cumplirlos Y también No te olvides De seguirme En mi Instagram Como Arroba Lorena V Carpi Y desde ya Agradecer a todas aquellas personas Que me cuidaron Desde un principio Y que hicieron posible eso Desde aquí Un gran abrazo Y un besito Para ustedes Ya nos veremos En un próximo video Hasta la próxima Chau